Pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular a Ríos Ratia y hoy, como hemos anunciado, en Eko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Escaí, nos acompaña. En Eko Andueza, ¿qué tal? Eko Andueza, ¿qué tal? Eko Andueza. Bueno, es un buen día, salvo uno que tenga que ir al ambulatorio, claro, entonces igual tiene algún problema más. No, no creo que tengamos que llevarlo a esos términos ni a esos extremos. Lo que yo sí espero, lógicamente, es poder reconducir la situación. Está claro que existe una falta de planificación, no es algo que lo diga yo, es algo que lo dice y lo reconoce el propio departamento. No quiero yo alimentar ningún tipo de polémica y que luego se me acuse de algo que no he dicho, eso lo ha dicho el propio departamento. ¿Alguna otra polémica más? Sí, existe una realidad y es que desde luego nosotros en el acuerdo de gobierno incorporamos, vamos a decir que la medicina de cercanía como uno de los elementos claves de nuestro sistema sanitario, desde luego los socialistas no nos vamos a mover de ahí. Desde luego lo que sí esperamos es que se incorporen nuevos efectivos a la sanidad pública vasca para responder a las necesidades, ojo, y a las demandas que también tiene la ciudadanía. En ese sentido tengo que decir que los socialistas ya en el programa electoral y en el programa de gobierno incorporamos la propuesta de realizar una OPE que incorporara al sistema sanitario vasco 4.000 efectivos más en todos los ámbitos. Y eso se ha incrementado a casi 8.000. Esperemos y deseemos que a través de esa OPE y desde luego de las medidas, de los instrumentos con los que cuenta el Departamento de Salud, pues eso sea posible y desde luego lo que sea posible sea una sanidad pública de cercanía en la que no veamos perjudicados a ningún ciudadano, a ninguna ciudadana. Acabo de hablar hace un instante con el presidente del Consejo del Colegio de Médicos y claro, hablando de las soluciones, nadie tiene una varita mágica. Primero porque el problema parece que viene de largo, evidentemente, no es una cosa de la noche a la mañana. Y hablaba de que hay que incorporar, claro, el sistema, todo el médico de atención primaria que se mueva por ahí. Claro, eso tiene una salvedad, que igual resulta que hay que modificar alguna de nuestras exigencias. Indudable. Y estaba hablando, por ejemplo, en este caso, pues hablaba de los requisitos de la Euskera, por poner un ejemplo. Bueno, pues es indudable y creo que en estos momentos, a la vista de que existe una falta de personal sanitario que es evidente y que es notorio, desde luego lo que no podemos pretender es querer tener un sistema sanitario de 10 con unas exigencias para incorporarse, pues que desde luego lo imposibilitan, ¿no? Y eso es así. Y desde luego, si existe un déficit de efectivos sanitarios, concretamente de médicos de familia y de médicos, ojo, de otro tipo de especialidades, creo que los requisitos también tendrán que adecuarse para posibilitar que esos médicos, que esos médicos puedan incorporarse y puedan efectivamente dar el servicio que se requiere, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer. No podemos pretender que todos los médicos en Euskadi para cubrir las plazas que existan tengan el PL4 y que tengan determinados perfiles que desde luego van a imposibilitar muy mucho. No se puede, por un lado, exigir una cosa y después elevar determinados requisitos que probablemente no sean requisitos imprescindibles, no sean requisitos tan determinantes como algunos están diciendo, ¿no? Por tanto, creo que hay que amoldar, hay que adecuar y creo que desde luego todos tenemos que ser responsables en nuestros discursos, en nuestras actitudes y también en nuestras decisiones. Y en estos momentos creo que la sanidad está en juego y desde luego, si algo tan elemental, tan nuclear para nuestro sistema de bienestar está en juego, desde luego todos tenemos que ser responsables y poner los instrumentos necesarios para reconducir esa situación. Sí, lo que pasa es que esas situaciones, y me reconocerá, han sido simple de gran discusión política, ¿no? Porque algunos decían que no había que avanzar en ese terreno de la flexibilización. Voy a dejarlo sin utilizar esa palabra, ¿no? Indudable, pero yo que soy un firme defensor de la euskera, soy euskaldún, soy vasco parlante y además lo utilizo muy a menudo, entiendo que desde luego uno de los elementos más importantes de una OPE o de la incorporación de personal sanitario no puede ser un perfil lingüístico, sobre todo porque estamos poniendo el riesgo que se puedan dar determinados servicios. Y eso ya es algo muy serio, que se lo pregunten a cualquier ciudadano o ciudadana que necesita de unos cuidados, que necesita de unas atenciones. Probablemente su prioridad sea que se la atienda y que se la atienda bien. Por tanto, bueno, creo que tenemos que establecer una serie de prioridades y luego si tenemos que ir a otras cosas, evidentemente podremos ir y las defenderemos con ahínco. Pero creo que hay cosas que en estos momentos son absolutamente indefendibles. Entonces creo que es momento de remangarse, de ponernos manos a la obra y desde luego de cubrir esas plazas de la manera más rápida posible y de la manera más eficiente posible efectivamente para responder a esas necesidades de nuestro sistema de salud. No sé si esas declaraciones luego servirán para que salten chispas, pero bueno. No, yo creo que no deben de servir para... Es algo que ha reconocido el propio departamento y es una realidad. Es decir, lo dice el Colegio de Médicos, lo dice el Departamento de Salud, tenemos un déficit. Bueno, pues tendremos que poner medidas y herramientas para cubrir ese déficit. Yo creo que no hay otra vuelta. Si otros quieren sacarle otra vuelta, eso ya es cosa de ellos, no está en mi mano. ¿Tiene buenas relaciones con el PNV? Yo tengo muy buenas relaciones con el PNV. Tengo una relación sincera y tengo una interlocución fluida con el presidente del Euskadi Burubach, Arándoni Ortúzar. Y yo creo que eso es bueno. Eso es bueno y creo que es saludable y creo que es recomendable, al igual que lo tengo con el resto de líderes políticos de los partidos con representación en el Parlamento. Es que ahora parece que últimamente parece que había ciertas fricciones. Igual resulta que es más la polvareda mediática, probablemente. No, no es la polvareda mediática. Yo tengo que decir que, a diferencia de lo que quieren vender a algunos, yo no he provocado ninguna polémica ni la he provocado, desde luego, de manera artificial. Todo ha venido como respuestas a decisiones políticas, a criterios políticos, que han tomado, en este caso, nuestro socio o cualquier otro partido. Es decir, yo no he provocado nada, ni he dicho nada que pueda incendiar o que pueda provocar ningún tipo de malestar. Otra cosa es que, bueno, pues que no se esté acostumbrado a que se digan las cosas tal y como son o tal y como se piensan. Pero, bueno, en ese sentido yo no estoy preocupado. Lo dije y lo reitero. Yo creo que los socialistas tenemos todo el derecho del mundo, no a discrepar, sino sobre todo a decir lo que pensamos. Y creo que es un ejercicio muy transparente y muy democrático que, desde luego, no estoy dispuesto a dejar de hacer. Sí, desde luego, hay algunas cuestiones que es cierto que a ustedes les diferencian notablemente. Evidentemente, en esos partidos no tienen, en teoría, nada que ver en muchas de las cuestiones ideológicas, quiero decir. Sobre todo cuando hablamos de nuevo estatus, etcétera. Porque ahí son las prioridades que uno puede marcar, o un partido puede marcar y al otro puede discrepar. Pero solo ustedes lo tienen hablado y firmado. Sí, por supuesto que sí. Y, desde luego, no había nada firmado en torno a la reforma laboral y mi posicionamiento fue muy claro. Y, por ejemplo, se ha demostrado que el Partido Socialista tenía razón cuando defendía la necesidad de tener la reforma laboral. No sé ahora qué votarían EH Bildu y el PNV viendo los resultados de esa reforma laboral. Pues, bueno, probablemente su voto cambiaría. Bueno, ese fue un momento en el que se dieron ciertas fricciones. El tema de Guernica, exactamente lo mismo. Solicitar a este gobierno que pida perdón cuando precisamente es el heredero legítimo de aquel gobierno que fue derrocado por una guerra civil, por un golpe de estado militar, es absurdo. Y no lo reconozco yo, lo reconocen muchísimos historiadores. Y otro tipo de cuestiones, bueno, pues que han podido generar cierta fricción con el nuevo estatus pasa exactamente lo mismo. No se puede confundir reforma del estatuto con nuevo estatus, porque estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y conviene diferenciar y conviene, además, que cada cual marque su posición para que la gente sepa dónde estamos y a dónde queremos ir. Y yo creo que eso es sano y es saludable. Y en democracia cada cual, desde luego, tiene la plena libertad de decir lo que piensa, evidentemente, siempre en el marco del respeto. Cosa que, por cierto, alguno no ha tenido conmigo. También lo tengo que decir. Sí, le ha sentado mal, ¿no? No, no me ha sentado mal, pero creo que la ciudadanía ha detectado que determinados términos para calificar mis declaraciones están un poquito fuera de tono. Vamos a dejarlo ahí. Bien, no lo voy a tirar tampoco más de la lengua en ese terreno, porque no merece la pena. Y porque muchas veces no tiene la impresión de que estas discrepancias, que luego al final acaban siendo objeto de titulares en los medios de comunicación, pues es como la espuma que va por encima del río y resulta que lo relevante de lo que habría que hablar es de lo que hay debajo. Es que lo verdaderamente importante es que cada máster se celebra un consejo de gobierno en el que estamos socialistas y nacionalistas, en el que se trabaja codo con codo, muchas veces de manera transversal, porque existe un gran trabajo entre departamentos en políticas que son muy importantes, políticas sociales, políticas de empleo, políticas económicas, en fin, y creo que eso es lo verdaderamente importante que existe, una buena sintonía dentro del gobierno, que se trabaja con sinceridad y desde luego que ambos partidos tenemos un acuerdo de gobierno que estamos dispuestos a llevar al último extremo y a cumplir, ¿no? Que es para lo que se nos encomendó y para lo que nos votaron los ciudadanos, estar centrados en lo importante. Las polémicas pueden servir para llenar titulares y para generar, vamos a decir, que cierto ambiente político, por lo importante, es que tenemos una estabilidad institucional en Euskadi que viene de la mano de los socialistas, que hemos querido comprometernos en los gobiernos y que creo que para salvar una situación tan complicada como la que estamos viviendo es fundamental. De todas formas, no sé, pero que surjan este tipo de polémicas es porque se atisban, se avecinan en el horizonte, se ven elecciones, bien sean forales, locales, no sé, porque ya uno va perdiendo la perspectiva, ¿no?, de cuando toca. Si la conclusión sería esa, estaríamos en polémicas constantemente, porque como no dejamos de bajarnos de la noria electoral, pues, en fin, estaríamos constantemente, pero no, no, yo creo que son fruto de las circunstancias políticas puntuales o de las decisiones y declaraciones que se hacen en cada momento que de otra cosa. Bueno, porque muchas veces ahora se mira especialmente a los socialistas, ¿no?, sobre todo en las últimas elecciones, por aquella rumorología de que podía haber habido una alternativa de izquierdas, por poner un ejemplo, ¿no?, pero ustedes ya dejaron claro en su momento que, bueno, con Euskadi y Abildo todavía van a tener que esperar bastante para establecer lazos, ¿no?, a pesar de que pueda haber acuerdos puntuales en algunos municipios. Sí, los acuerdos puntuales vienen por esa premisa de dotar de estabilidad a nuestras instituciones, ¿no?, y si al final en determinados ayuntamientos necesitamos una estabilidad para sacar adelante proyectos estratégicos con los que nos comprometimos en las pasadas elecciones, pues, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Yo siempre he dicho que nuestra premisa, nuestra suma, siempre va a ser la de la estabilidad y la de la convivencia. Nosotros no vamos a destabilizar el país, por un lado, y segundo, la de la convivencia, seguir construyendo convivencia. A algunos les queda todavía un recorrido ético que hacer, y creo que estos últimos días se está demostrando que todavía tienen muchas cosas que hacer dentro de casa, y a partir de ahí, pues, bueno, yo creo que, lógicamente, lo que sí tenemos que tener son gobiernos sólidos, gobiernos fuertes, gobiernos que tengan una mayoría que nos permita, precisamente, sacar adelante este país en unas circunstancias que no son para nada fáciles, ¿no?, y que, sobre todo, se están sacando adelante poniendo en el centro a las personas y a las políticas sociales. ¿Le preocupa? ¿Está viendo con preocupación esas discrepacias que hay dentro del seno de la izquierda de Berchale entre los grupos juveniles? Las estoy viendo con cierta distancia, con relativa preocupación, porque entiendo que son cosas domésticas de ellos, ¿no? Yo todo esto lo resumo en la pelea de dos grupos de jóvenes en el seno de la izquierda de Berchale por ver quién gestiona las huchas de las chondas, ¿no?, para los presos, porque al final se resume en eso. Pero, en cualquier caso, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Al final hay una cultura adentro que está muy encalcada, muy enraizada, y el querer situar todo eso fuera de la izquierda de Berchale creo que es intentar engañar a la ciudadanía. Eso nace del seno de la izquierda de Berchale y es un problema que tiene la izquierda de Berchale que, desde luego, yo espero y deseo que se resuelva por el cauce que se tiene que resolver, que es por el cauce pacífico, por el cauce democrático. Y lo que espero, desde luego, es que en nuestras fiestas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, no se vean salpicadas por episodios desagradables que vengan de la mano de los de siempre, ¿no? Yo creo que bastante se ha mezclado fiesta y política en este país como para que se siga haciendo. Estamos en otro tiempo, eso ya está absolutamente fuera de lugar. Sí, le da la asistación, entonces, de que algunos parece que quieren socializar el problema, que todo el mundo... Sí, o situarlo fuera del foco de donde está, ¿no? Que es en la propia izquierda de Berchale, en fin, no está en la calle, es algo que se circunscribe a su ámbito, ¿no? Por tanto, lo tendrán que resolver, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que se den este tipo de circunstancias, de situaciones en plena calle, incluso con episodios violentos, con noticias como las que hemos podido leer hoy en la prensa de amenazas, en fin, yo creo que están absolutamente fuera de lugar y, desde luego, yo lo que sí espero es, como decía, que se resuelvan de manera pacífica, de manera democrática y, sobre todo, lo antes posible y evitando que, desde luego, nuestras fiestas no se conviertan en una cosa que no son. Bueno, nos hemos centrado fundamentalmente en Euskadi, evidentemente. Lo que pasa es que aquí las relaciones son fluidas y continuadas, por ejemplo, con el gobierno central, donde están los socialistas en estos momentos gobernando, donde hay recriminaciones siempre, cada dos por tres, bien sea del propio gobierno o del Partido Nacionalista Vasco más específicamente, sobre que los traspasos no están fluyendo como deben, que la situación se empieza a complicar y al gobierno, pues muchas veces se le ve con inestabilidad, por ejemplo. Vamos a ver, yo lo primero que quiero dar es un dato. En Euskadi gestionamos 96 de cada 100 euros recaudados, es decir, el nivel de autogobierno que tenemos es un nivel altísimo, es un nivel enorme y hablar de autogobierno, desde luego, es hablar de las herramientas que nos brinda el Estatuto de Autonomía y de la posibilidad que tenemos a diario de ponerlo en práctica y de sacarle el máximo rendimiento. ¿Que quedan cuestiones pendientes, transferencias pendientes? Indudablemente. Tampoco creo que esas transferencias sean transferencias que vayan a modificar o que vayan a ser sustanciales para las cosas más importantes o para las cosas que más puedan preocupar a la ciudadanía. Desde luego, el compromiso del Partido Socialista es de cumplir íntegramente el Estatuto de Autonomía y de que esas transferencias, lógicamente, tengan el cauce debido y se traspasen a Euskadi. Eso, indudable. Hay una voluntad política y un compromiso de los socialistas. Hay veces que existen dificultades, dificultades técnicas y dificultades jurídicas. Nosotros lo que queremos hacer es que las transferencias vengan con todas las garantías, que luego no tengamos un recurso ante el Constitucional que pueda tumbarlas. Yo soy partidario de hacer las cosas, si es posible, un poquito más despacio y bien, que no rápido y mal. Por tanto, yo creo que es una herramienta política y es una crítica legítima que puede hacer el PNV, lógicamente, pero creo que en estos instantes el Euskadi goza de un nivel de autogobierno que para sí quisieran otros muchos. Por tanto, vamos a felicitarnos de eso y vamos a sacarle el máximo partido que es precisamente la mejor manera de defender el autogobierno. Lo que pasa es que con lo que ha dicho, prefiere las cosas lentas y le dirán, hombre, 40 años. No, lentas, efectivamente, pero también existe una comparativa muy clara. Si comparamos las transferencias que se han producido durante los gobiernos socialistas o los gobiernos del Partido Popular, yo creo que la diferencia es sustancial y especialmente durante otros gobiernos socialistas, incluso en comparación con el actual gobierno socialista. Yo creo que no se puede negar una voluntad política clara. Creo que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien y espero que así siga siendo. Yo lo que sí espero es desde luego que se cumpla con ese estatuto y desde luego que esas transferencias que tienen que venir a Euskadi vengan con plena garantía, lógicamente, y como todos desearíamos, a poder ser lo antes posible. Bueno, lo cierto es que, no sé, tengo la impresión de que últimamente, y sobre todo con el gobierno de Pedro Sánchez, hay mucho más mirada desde Euskadi precisamente a lo que ocurre en Madrid, ¿no? Igual es por la participación ahora también de otros grupos que han entrado en la dinámica. Ya sea, por ejemplo, la propia Euskadi Ría Bildu, ¿no? Una dinámica, no voy a decir de sostén de un gobierno porque sería mucho decir. Al final eso depende de muchos, ¿no? No, yo creo que lo que sí se ha demostrado es que desde luego existe una dependencia y que hay decisiones que desde luego se tienen que tomar en el ámbito estatal y que son trascendentales precisamente porque luego eso tiene afecciones directas a la vida cotidiana de la ciudadanía vasca, ¿no? Y creo que estamos en un momento muy determinante y lo importante de todo esto es que el gobierno de España ha tenido un liderazgo y una determinación que ha hecho posible que, por ejemplo, Euskadi cuente a día de hoy con 819 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo importante. Esa dependencia o esa interrelación, más que dependencia, interrelación que tenemos que tener entre los gobiernos para que las políticas en estos momentos estén enfocadas en lo importante, ¿no? Que es en las personas y no en rescatar fondos, sino en rescatar bancos, en poner en práctica políticas que precisamente hagan posible que nuestras empresas tengan otro modelo productivo, miren al futuro, sean políticas transformadoras, que se blinde con un escudo social a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, ahí está la trascendencia del gobierno de España. Por eso entiendo que ahora mismo el foco se sitúe mucho más que en otras ocasiones, ¿no? Porque las decisiones que está tomando el gobierno de España son determinantes y sobre todo porque la influencia del gobierno de España en Europa, por ejemplo, con el tope del precio del gas, con los propios fondos Next Generation, creo que está demostrando que la importancia y sobre todo la repercusión de lo que impulsemos desde el gobierno de España en Europa, en otros ámbitos, pues es muy importante. Lo que pasa es que un batir de alas de mariposa en un lugar es una pulmonía en otro. Un problema en Argelia y automáticamente ya se encienden las alarmas también en el sistema productivo vasco, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo creo que el suministro de gas está perfectamente garantizado y desde luego, pues bueno, pues los momentos, vamos a decir, que delicados que puedan producirse en estos momentos que se ha producido con el gobierno de Argelia, yo estoy convencido, al igual que ha pasado con el gobierno de Marruecos, volverán a su cauce, ¿no? Y creo que a través del diálogo, de la diplomacia y de la labor, en este caso del ministro de Exteriores, hará posible que todo vuelva a la normalidad. Yo creo que las empresas vascas pueden estar perfectamente tranquilas, primero, porque no va a haber problemas del suministro de gas, y segundo, porque incluso el precio del gas que venga va a ser un precio mucho más barato. ¿Entendió, por cierto, el Partido Socialista de Oskar y Oneco Andueza el cambio de postura del gobierno de España, de Pedro Sánchez, de repente con el tema de Marruecos y el Sáhara? Yo sí lo entendí y lo entiendo ahora mismo preguntando, por ejemplo, a mis compañeros de Ceuta y Melilla, ¿cuál es la situación allí? Una situación mucho más relajada, mucho más cordial. Yo creo que hay momentos en los que hay que tomar determinadas decisiones y creo que Marruecos ha sido siempre un país aliado de España y, evidentemente, aunque tenga rencillas con terceros, esas rencillas, desde luego, no son directas con España y, desde luego, en el caso de Argelia, nosotros lo resolveremos. Yo creo que no hay que confundir derecho de autodeterminación con autonomía y, en estos momentos, creo que la solución que se le puede dar al Sáhara o, por lo menos, la postura de España va muy en consonancia con lo que, en su momento, determinó las Naciones Unidas. Nuestra postura, en ese sentido, no ha cambiado y, desde luego, lo que sí queremos es seguir colaborando con el Sáhara en la medida que, lógicamente, España no va a cortar para nada la ayuda humanitaria que ha prestado desde tiempos inmemoriales. Por tanto, ahí seguiremos estando. Pues, Ené Condueza, secretario general del Partido Socialista de Estados Cádiz, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros. Un placer, como siempre. Es que ricasco. Es que ricasco, unón.